Mi nombre es José Antonio Calvillo Tejeda. Soy de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta Módulo Pino Suárez. Vengo a participar en canto. Tengo 17 años. Mi pasión por cantar nace desde que una vez una tía me aventó así sin preparación a cantar La Mochila Azul en un concurso de canto. Y desde ese momento me encantó. Es una anécdota chistosa porque yo olvidé la canción. Estuve practicando un poquito de tiempo, olvidé la canción y después subí de nuevo a pedirles disculpas y a pedirles que me permitieran continuar otra vez con la canción. El proceso para desarrollar mi talento fue más que nada simple porque en la familia hay muchos cantantes y al menos en mi región y en todo México diría yo que los cantantes son, a diferencia de otros artes, lamentablemente más aceptados. Considero que hay muchas personas que me influenciaron, tanto cercanas a mí como no, pero creo que ese primer acercamiento es el momento de que mi tía me incitara a aprenderme esa canción y cantarla frente a la gente y yo descubriese la euforia y la bendición que es presentar tu talento y lo que te gusta hacer frente a otras personas. Siento que es el momento que más me ha marcado y que más definió mi rumbo artístico. Para animarme cuando veo las cosas difíciles siempre pienso en que tengo que ser agradecido por lo que ya se me ha dado porque, por ejemplo, en Rugido tengo la oportunidad de expresarme frente a muchas personas haciendo lo que me gusta y las personas me van a estar viendo, van a conocer, voy a poder defender mi arte. ¡Gracias!